No hay fecha establecida para el término de la remodelación de aulas en el Centro Universitario del Sur. Sin embargo, hasta el momento, solo 21 de las 95 previstas han sido remodeladas, mismas que se encuentran en los edificios R, S y T del Centro Universitario, con recursos provenientes del presupuesto institucional del subsidio ordinario de la Universidad de Guadalajara, así como de recursos que concursa la Secretaría de Educación Pública, Marco Tulio Daza Ramírez, Secretario Administrativo del CUSUR, menciona que han hecho una inversión de casi 7 millones de pesos, divididas en dos etapas de construcción. Bueno, en este momento te puedo decir que se invirtieron 870 mil pesos en una primera etapa, en el Fondo de Infraestructura Física de la Red Universitaria. En una segunda etapa se invirtieron 6 millones 12 mil pesos, 6 millones 12 mil 583 pesos provenientes del Programa de Equipamiento e Infraestructura Física de los Centros Universitarios, el conocido como PEIFQ. Esto es la inversión en remodelaciones, pero adicionalmente hay una cantidad que debe rondar los 4 millones de pesos, entre 4 y 5 millones de pesos que se invirtieron en la adquisición de butacas y equipamiento. Con casi 20 años de antigüedad, la mayoría de las aulas del CUSUR se encuentran en condiciones no aptas para un ambiente educativo adecuado. Guillermo Moreno Figueroa, representante de obras y proyectos del CUSUR, agrega que aún falta definir el monto total que requerirán para completar la obra. Tenemos un monto aproximado de remodelación por aula en cuanto a obra civil de 328 mil pesos aproximado. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos todavía un excedente por remodelar 75 aulas, estamos hablando que todavía necesitamos alrededor de 24 millones de pesos para la remodelación de todas las aulas. La población estudiantil completa sería beneficiada con la remodelación de aulas, ya que éstas estarán disponibles para los estudiantes de los 18 programas educativos de pregrado y los 7 de posgrado que oferta el CUSUR. En Zapotlán, El Grande, señal informativa, Alexis Carrillo.